¡Muy buenas tardes! Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta presentación sobre los estudios superiores en Francia y las oportunidades de movilidad y de certificación y aprendizaje del idioma francés. Entonces, como ya me presentaron, yo soy León Enríquez, trabajo en Campus France, que es el servicio de la Embajada de Francia para la promoción de los estudios superiores en Francia. Entonces, nosotros no representamos a ninguna institución francesa, más bien les mostramos toda la oferta educativa que hay en Francia y los acompañamos para que realicen un proyecto de estudios en cualquier institución francesa. Fuimos invitados para realizar una conferencia sobre la movilidad a Francia, la movilidad académica a Francia, y también sobre la... Certificación. La manera en que a partir de la certificación se puede obtener un aval mundial para poder acceder a diferentes programas en lugares francófonos. Sí, bueno, pues venimos a ofrecerle a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo la posibilidad de estudiar en Francia. Ellos tienen ya la posibilidad de realizar una movilidad académica como parte de los convenios que tiene su universidad con instituciones francesas, pero también en el futuro pueden realizar, por ejemplo, un posgrado, una maestría o un doctorado. Y en nuestro servicio, en Campus France, que es un servicio de la Embajada de Francia en México, los apoyamos con todo el desarrollo de un proyecto para estudiar en Francia. Desde descubrir en qué ciudad pueden estudiar, qué nivel, cuáles son los requisitos básicos, hasta la presentación ya de una candidatura, la preparación de su viaje, la visa de estudiante, y también, por supuesto, conseguir una beca o financiamiento para estudiar en Francia. Aprovechen el francés como una herramienta de vida, como una herramienta personal. La Alianza Francesa está encantada de poderle servir. No importa si son estudiantes o no de la Alianza específicamente, hay muchos servicios en donde los podemos apoyar. Material, las certificaciones, las formaciones, etc. Estamos para ustedes. Sí, pues un requisito, y por eso también realicé la presentación con Scarlett de la Alianza Francesa de Texcoco, es el nivel de francés. Entonces, si las formaciones están impartidas en francés, se requiere un nivel B2 mínimo para poder aplicar a una institución francesa, y justamente aquí la Alianza ofrece este servicio de certificación. Claro que sí, en la Alianza Francesa de Texcoco, en la calle de Moctezuma, número 110, o solo deben buscarlo en Facebook, así como Alianza Francesa Texcoco. Ahí podemos informarles tanto de clases como de Campus France, que es la manera de ir a estudiar a Francia. Y si están de visita en la Ciudad de México, pueden encontrarnos también en el Instituto Francés de América Latina, el IFAL, y en la Alianza Francesa de Polanco. ¡Gracias!